En la zona de la Luguela, su equipo diseñado a la alta costura provoca celos en el pleno maravilloso, en Pabellonches y hasta en Canarias. ¡Porque aquí tenemos al reglador Ispireta Minada! ¡Seremos al movimiento de pimpinera escarlata! ¡Réfery en turno, el hijo del tirante! ¡Réfery en turno, el hijo del tirante!